Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es miércoles 2 de octubre de 2024. El pasado 21 de diciembre fue la primera vez que de forma oficial las autoridades dominicanas comunicaron la incautación de Tusi o cocaína rosada en el país. Ocurrió en la macabra escena del crimen de Jenny Carolina Pérez Calderón, donde de acuerdo al reporte policial se encontraron varias porciones no especificadas de un polvo rosado que se presume es Tusi o cocaína rosada. El dolor intenso en los huesos, fracturas patológicas, síntomas de anemia como mareos, debilidad general, fatiga, infecciones frecuentes y en ocasiones tumores óseos. Son síntomas comunes del mieloma múltiple, un tipo de cáncer de sangre que puede afectar a cualquier edad, pero es más frecuente en mayores de 60 años. Alrededor de un 10% de la población pediátrica podría tener trastornos de neurodesarrollo, ocupando el primer lugar el que se manifiesta con la discapacidad intelectual. Para cubrir el déficit fiscal y algunas deudas, el gobierno tomará un préstamo bruto de 350.990.4 millones, consignado en el Presupuesto General del Estado de 2025, lo que equivale a un 4.3% del Producto Interno Bruto PIB. Esto es lo que se conoce como fuentes financieras consolidadas, es decir, de donde el Poder Ejecutivo obtendrá dinero para financiar proyectos o inversiones a futuro. Parceleros de la Asociación Nacional de Factorías de la Reforma Agraria rechazaron ayer la fusión del Instituto Agrario Dominicano IAD con el Ministerio de Agricultura. El acuerdo de cooperación suscrito por el Ministerio de Defensa, MIDE, con la Sociedad Comercial Aurix, el 23 de junio de 2020, durante el gobierno de Danilo Medina, dos meses antes de asumir la presidencia, Luisa Binader, establece que la empresa se comprometería a cooperar con entes estatales que cooperan con la seguridad nacional y sistemas de emergencia, así como aguardar confidencialidad. Luego de que el Congreso Nacional convirtiera en ley ayer el proyecto que declara la necesidad de una reforma constitucional, el tiempo restante para que se concretice queda en manos del Poder Ejecutivo, quien debe promulgarlo. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, opina que los productores bananeros no pueden pedir que se les otorgue permiso a 250.000 obreros haitianos, advirtiendo de que, contrario a esto, se necesita despatriar a los ilegales. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.